Ya estamos de vuelta con el consumidor joven y listos para darle la bienvenida a nuestra querida Jamel Mora, que nos acompaña cada viernes con el segmento Mamá y Bebé. Buenos días, Jamel. Hola, Madeline, ¿cómo estás? Tú sabes que yo feliz de estar aquí con ustedes todos los viernes. Señores, y el día de hoy le vamos a dar un girito al segmento y vamos a hablar más de las mamis y de los hogares de las mamis. Señores, tengo que destacar que este nuevo año salió el color Pantone del año 2019, que es Living Coral. Y yo, como soy arquitecta, señores, ustedes saben que aparte de Mamá, mi pasión es la arquitectura, yo no me podía resistir en enseñarles algunos modelitos en la decoración para sus hogares en este nuevo año del 2019, porque ya está, señores, a un paso, ya no quedan dos semanas, Madeline, para terminar el año. Y yo creo que este color, señores, sí deben tratar ustedes todas las mamis de usarlo en sus hogares. Le vamos a enseñar algunas imágenes para que vean qué divertido y qué chulo es usar este color en las casas. Mira, este es un baño. Señores, miren qué bello se ve el baño con este Living Color. Este, el coral, señores, es un color realmente que pega con todo. Mira qué bien se ve con el blanco, con el negro. El contraste con el negro también. Madeline, y mira que se ve bien, no se ve femenino, se ve tropical. ¿Tú sabes por qué me gusta este color? Porque llama mucho la atención para nosotros los dominicanos que nos gusta el ambiente tropical y yo creo que nosotros deberíamos usarlo para alegrar las habitaciones, darle un toque un poquito más diferente. Mira aquí qué lindo se ve con la combinación con gris. Bueno, Madeline, te cuento que el gris es la combinación perfecta del Living Coral. De verdad que se ve súper espectacular. Y, señores, ustedes lo pueden usar en las entradas de sus hogares, lo pueden usar como un toque. Vamos a suponer, si tú en tu habitación de cuarto principal, tú puedes utilizarlo utilizando la cama, el juego de cama, con los cojines, con las mantas. Aquí pueden ver una cocina con una área de la cocina solamente pintada de este color. Y también en los mobiliarios, señores, eso es de muerte lenta. Yo espero que nos enseñes aquí en las demás imágenes lo que es el mueble. Porque, señores, los muebles se ven espectaculares, ya que le dan un toque súper diferente a la casa. Sí, y en el caso de esta imagen que estamos viendo, una pared de fondo, con eso también se puede rejugar muchísimo. Como ya tú decías, salieron unas ideas de ponerlo en la entrada, hacer algún fondo también. Pero hay también, señores, papel tapiz que en este año también estuvo como muy de moda en cuanto a la decoración del hogar. ¿Qué me dices de eso, Yamel? Bueno, tú sabes que yo soy un poquito una experta en papel tapiz. Y yo siento que los papel tapiz, de verdad, que son... Yo siempre le explico a las personas que es como vestir tu casa. Mire qué lindo aquí la habitación, como le dije, el juego de cama, qué bonito se ve. Y de fondo hay como un coral que tiene mucho que ver con el nombre del color. En un papel tapiz, en este caso. Señores, el papel tapiz es como vestir tu casa, como decía antes. Así mismo como tú te vistes todos los días en la mañana y tú te ves súper espectacular. Así mismo es cuando tú colocas un papel tapiz en una pared. Tú vistes tu casa y tu casa toma otro, totalmente otro feeling, otra elegancia, otra forma de verse. Porque las paredes con pintura, sencillamente, señores, ya eso está... Se ven bien, pero no se ven elegantes, no se ven más allá. Se puede, exacto, eso mismo iba a decir, se puede ir un poquito más allá. Y vamos a ver a continuación también otras imágenes para que ustedes vean, señores. Mira aquí, como te dije, lo del mueble, Madeline. Mira qué bella se ve esta oficina, esta oficina en casa o home office. El toque está en la silla, en la butaca. El Living Coral se ve espectacular en contraste también con el azul. Este azul que es un poquito turquesa. Y como te digo, Madeline, este color está espectacular para nosotros los dominicanos. Que tenemos el coral ahí mismo en nuestro mar y que tenemos el azul ahí mismo en el cielo y en el océano. De verdad que a mí me encanta este color y más para nosotros los dominicanos. Porque tiene que ver mucho con el mar. Tú sabes que ahora que veo esta imagen, justamente tenía pendiente preguntarte con qué otros colores podríamos combinar el azul, además del negro, blanco y gris, que ya los habías mencionado. Pero para hacer un balance o un equilibrio que no todo llame la atención o se vea muy chillón en la casa, que al cabo de un tiempo ya uno termine cansándose. ¿Con cuáles colores tú recomendarías combinarlo, además de los ya mencionados, y con cuáles no? Mira, te voy a decir algo. A mí me encanta, como vieron en las imágenes anteriores, el gris, el azul, pero no lo pueden combinar con colores llamativos. O sea, este color, Living Coral, es un color llamativo. Entonces debe usarse, si se va a usar en este caso, como ven en la imagen, en grande proporción, lo demás debe ser totalmente neutral, como pueden ver en la imagen. Ahí se ve el gris, ahí se ve el blanco. Se ve que todos los colores son neutrales y lo único que llama la atención es este. Y está hermosa esa sala, por cierto. Y también, no lo pueden combinar, como me mencionaste, con amarillo chillante, con rojo. ¡Ay, señor! Lo pueden combinar con verde, pero el verde tiene que ser oscuro o un verde opaco. No puede ser el verde eléctrico, como el de mi vestido. No pega, señores. Tiene que ser el único. Mira, esta foto me encanta. Mira aquí qué bien se ve. Todo neutral y el sillón es el que marca el punto focal de la habitación. A mí me encanta esta imagen porque mira lo elegante, lo sencillo, señores. No necesariamente usted tiene que colocar este color en las paredes. Puede colocarlo en detalles. Como pueden ver, aquí está en el sillón. En imágenes anteriores estaba sencillamente en la ropa de cama, en una butaca, en los adornos, en una sola pared de entrada. O sea, es darle un toque a su hogar con este color. Y de verdad que yo siento, de verdad, que este color es tropical, señores. Así es como lo dicen. Es un color muy tropical y muy de nosotros. Y como se llama Living Coral, o sea, tiene que ver con el mar. Señores, nosotros somos hijos de hermanos. Nosotros deberíamos tratar de usar los turquesas, los corales, esos colores que realmente uno respira y uno vive todos los días. Tiene como un sazón dominicano ese color del año, ¿verdad que sí? A mí me encanta, me fascina y qué bueno que tú le traes esa colación para usarlo también en decoración en el hogar. Ya Iván lo había mencionado como el color del año, mencionó que lo podemos usar en la ropa, en los accesorios, en el caso de las zicas. Pero ya ustedes ven que también dentro de la casa, en nuestra oficina, podemos llevar un poquito de ese que va a ser el color oficial del año 2019. Y un dato que yo te quiero comentar, Madeline, para que no se me escape. Pantone, señores, saca este color cada año y Pantone es como el instituto del color. Donde se juntan muchas mentes creativas, no solamente nada más de la moda de la ropa, sino de la moda del hogar. Entonces, este color, por eso es que se transmite en la moda de la ropa y también en los hogares, en los espacios públicos, en los espacios privados. O sea, este color es estudiado por diferentes tipos de diseñadores, diseñadores de interiores, diseñadores de moda, arquitectos. O sea, todas esas mentes publicitarias también, señores, porque también, le digo otro dato, no nada más se usa en la ropa y en la decoración de interiores o en la arquitectura. También se usa en la publicidad. O sea, este color, esta casa de Pantone realmente, ellos, todos, todas las mentes creativas se unen para que este color se vea en todo el aspecto humano. Desde la publicidad, hogar y moda. Mira que yo me adelanté entonces porque este año precisamente yo saqué mi blog, mi site para hablar acerca de comunicación. Y uno de los colores principales es el Living Coral. Ay, mi amor, pues tú estabas on fire, tú estabas en lo tuyo. No, es que también ese color llama mucho la atención y yo creo que este año te va a ir muy bien con ese blog, Madeline, ya que utilizaste el color del año. Amén, señorita Yamel, que así sea. Por cierto, vayan a buscarlo, pueden encontrar el link en mi cuenta de Instagram, ahí en la biografía. Pueden encontrar precisamente el enlace para que vean lo que hemos escrito hasta el momento acerca de temas relacionados a comunicación. Arroba Madeline, arroba, siguen en Instagram. Ya, vamos a terminar de dar la información completa. ¿Verdad que sí? No, chicos, ustedes saben que este tema se desligó un poquito de lo que es mamá y bebé, pero como arquitecta no me podía contener para contárselo. Y de verdad, Madeline, tú sabes que estoy aquí feliz cada viernes de estar contigo y con todos ustedes que me miran ahí. Y este tip es para las mamis el día de hoy. Y ustedes saben que a mí también me pueden conseguir en mamaybebé.rd en Instagram y con el consumidor, señores. Siempre síganos, coméntenos, que nos encanta oír sus comentarios. Nos encanta escuchar de ustedes porque hacemos este programa con mucho amor todos los viernes para ustedes. Bendiciones. Así mismo es. Bendiciones para ti también, Jamel. Gracias por acompañarnos hoy y a ustedes por seguir en sintonía con nosotros. Enviar un fuerte abrazo a Adriana, que ya nos escribió a través de redes sociales. También Emanuel reporta su sintonía. Muchísimas gracias por estar viendo con El Consumidor Joven. Nosotros seguimos con el contenido de esta mañana.